El año pasado hubo un 65% de donaciones de órganos en Castilla-La Mancha y eso significa que 158 personas pudieron vivir gracias a ese gesto. Destacan dos tipos de donaciones. En las de córnea hubo 102 implantes de tejido corneal y en las de médula ósea 352 personas se hicieron nuevos donantes, un 75% más que el año anterior. Castilla-La Mancha está entre las regiones más solidarias de España, sobre todo en donaciones de médula ósea. Castilla-La Mancha se ha posicionado en este año 2014 entre las seis primeras comunidades autónomas que han registrado un mayor número de donantes de médula ósea en nuestro país. En términos cuantitativos, nuestra región se ha situado un 43% por encima de los objetivos pactados en el Plan Nacional de Médula Ósea en el año 2012. Solo el año pasado en la provincia de Ciudad Real se pidieron 303 carnets de donantes de órganos. ¿Esto quiere decir? Que personas ajenas fueron a los centros hospitalarios para decir que llegado el momento ellos quieren decir sí a la donación y sí a la donación significa ser solidario, dar algo a cambio de no recibir nada. Lo más importante es que la familia y los amigos sepan si existe la voluntad de donar los órganos, aunque no tengamos ese carné. Por ello, los profesionales sanitarios trabajan día a día para informar sobre su valor, para salvar la vida de una persona o mejorar la calidad de vida de otra.